¡Los ojos abajo, Ximena! Ximena sabía que su padre estaba enfermo, grave, y sin duda presentía que la enfermedad era incurable. ¡La ronda de nuevo, Ximena! En aquel momento tomé mi decisión. Hacer que la alegría que tanto amaba Santiago siguiera presente en esta casa. Alejar a Ximena del mundo que se maneja con hechos fríos y naturales. Hacerla crecer entre ilusiones y fantasías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!